El hombre de manos gastadas sigue ahí Sentado a las puertas de su casa vaca Mira como el sol se esconde entre esos edificios Mira como el tiempo feroz se escurre entre sus manos Espera, siempre espera Espera, siempre espera El hombre de manos gastadas sigue ahí Sentado a las puertas de su casa vaca En otro tiempo la fuerza quitaba sus brazos A trabajar, hombre, a trabajar Desde los aires del sur la luna se burla de mí En los aires del sur mi futuro es carne Espero, yo también espero Espero, siempre espero El hombre de manos gastadas sigue ahí Sentado a las puertas de su casa vaca Descubrió años atrás el rostro del amor Y esa mujer partió sofocándolo Espera, siempre espera Espera, siempre espera El hombre de manos gastadas El hombre de manos gastadas sigue ahí Los aires del sur mi futuro es carne Espero, yo también espero Espero, siempre espero Espera, siempre espera Espera, siempre espera El hombre de manos gastadas El hombre de manos gastadas sigue ahí Sentado a las puertas de su casa vaca Mientras la luna se instala y burguesca sonríe Siento como el viento feroz se escurre entre mis manos Espero, siempre espero Espero, siempre espero Espero, siempre espero Espero, siempre espero